Música Es muy importante llegar a puestos como este, que se te reconozca el trabajo y la labor que se está haciendo. Mientras los estudios vayan bien y el deporte también, pues todos contentos. Música Sí, contentísimo porque es un placer estar nominado aquí, ya que es un mérito muy importante. Pues me involucró mi tío en la carrera de mi pueblo y he empezado con él seriamente y veo que sigo ahí fuerte y tengo posibilidades de aspirar a algo. Música Mi cara es el reflejo de la cara que tendría Alberto, porque es un premio que él quería y afortunadamente ha sido para él. Pero de verdad que ha sido todo corazón, todo trabajo, todo tesón y como he dicho cuando ha recibido el premio, pues como colofón ese campeonato del mundo en Lyon, que creo que en la provincia de Teruel es fácil que no haya ningún campeón del mundo. Y esto es una explosión de energía, de gasolina, ¿no? Para seguir adelante. Se pueden conseguir sueños, se puede jugar a fútbol, se puede ir a una universidad americana, te dan una beca y esto es esfuerzo, es cariño, ilusión. Muy bien, la verdad es que muy contento, mucha gente detrás de este premio y lo que teníamos claro es que si algún año teníamos que estar aquí, que tenía que ser precisamente por lo que hicimos el pasado 2016. Pues son 15 años de trabajo, o sea, la camilla se fundó en 2001. Creemos que la revolución que ha habido a nivel de atletismo en Alcañiz y me iría más allá, incluso en la Comarca Bajo Aragón somos bastante culpables y desde luego hemos resucitado un deporte que estaba muerto, el atletismo. ¡Suscríbete al canal!